Conmigo en el sombrero, conmigo en el que tal, conmigo en el sombrero. Enmigo y conmigo, ven conmigo. Andarte en la madre, calzada, vamos a quedar solito. Enmigo y conmigo, ven conmigo. Un bacio y un pochito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 y perder su herida no vendrá llorando igual que en la vida no vendrá sol ni perdón sin que estos es un país que no en la vida en la vida en la vida no son en la vida en la vida en la vida y de tu vida es el sendero de la estrella y la lucha que pasamos con esta chacarera pero en el tiempo se le gustan con la pocahiela ¡Gadito hermano Gustavo! ¡Dale el pensón y en el control! ¡Golos de Chacos! ¡Golos de Chacarero! ¡Golos de Chacarero! ¡Golos de Chacarero se me hacen que estoy de fiesta! ¡Es como un asiento en lunes, noches de tormenta! ¡Sombre por el coche rancho! ¡Soy fuerte con voz su fila! ¡Que se mueve piedra cuando el tiempo lo castiga! ¡A mí no me compones que no tengo el alma sufrida! ¡Soy como el que estoy quedando pegando por la vida! ¡Golos de Chacarero se me han pasado buscando esta chacarero! ¡Golos de noches pasaré buscando compañero! Esta es una bestia Es una bestia era un chadito así chiquito Estábamos con los docheros Porque Jorge Roca me ha ganado una bicicleta Si a los largos caminos Por donde mi triste huella se fue Verás que me ancho su flor Con sangre viva mi padecer Verás que me ancho su flor Con sangre viva mi padecer Si escuchas mi dulce guitarra En ella dormida te soñará Tu sombra será el pañuel Sobre la samba que ya se va Tu sombra será el pañuel Sobre la samba que ya se va Si a los largos caminos Un día mis ojos no pueden pasar El canto que voy a gritar Que me ancho su flor Que me ancho que voy a llorar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Yo encendí la luz para darte más Y me acordé con tu vanidad Porque ni tu piel, no sé qué mirar Ni humo adentro, yo de mí probar Tu corazón, tu mente da Un poco de miel y un poco de sal Que no olvides tú, mi amor Puedes ser el pan Que no olvides tú, mi amor Puedes ser el pan Que te déjame yo No sé jamás Que no olvides tú, mi amor Puedes ser el pan Que te déjame yo No sé jamás Que no olvides tú, mi amor Puedes ser el pan Que te déjame yo No sé jamás Cuando yo pienso en la rioja No recuerdo a la gente Ni de la gente me aclaraba Y la roida en los paules Si el alma se adienta Se quiere manjar El vino, ese vino frangueso Que transforma a los hombres Y los hace bailar El vino, ese vino frangueso Que transforma a los hombres Y los hace cantar, bailar, bailar Cantar y chayar Un vino, una cara fritada Suspechosa de la grita Y un carnaval Fue la gachina Que te déjame yo 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 Ese vino frangueso Que transforma a los hombres Y los hace bailar El vino, ese vino frangueso Que transforma a los hombres Y los hace cantar, bailar, bailar Cantar y chayar Mi gente, mi gente resuelta, sonada y esperanza regalada por el sol, propiedad maravillada en las caras, esa es mi gente, la que me tanga en tanto cáncer, carnaval y agobia en el canto de la canta, y una guitarra con una chaya perfumada que le contiene el tiempo en los valles, y recuna el milagro del vino, y gente riojana, pica los gestos de la tierra, alimento fiestero, que enborracha la vida, rapidamente ya ya. Mi gente, mi gente, mi gente, mi gente, mi gente, que transforman los hombres y los hace maritar. Mi gente, mi gente, mi gente, mi gente, mi gente, mi gente, que enborracha los hombres, y nos hace cantar, reír y bailar, cantar y marchar, vivir y llenar. Oh 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 oh, no 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 no, no na' no 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 i oh 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 oh, brindando un pie en el bronce de la存asona. Tu corazón me veio negar, tu Gabriell se bilar, tu David se bilar, tu piedra sí que no se puede mover, En el corazón me dio la vida, tu padre de Dios y mi amor, así que me trajo yo, que esa amarilla de mi es un final de mi corazón. En el corazón, mis heridos, un gran feliz, no hay lo que dejaré sobrar tu padre en mi sufrir. En el corazón, mis heridos, un gran feliz, no hay lo que dejaré sobrar tu padre en mi sufrir. En el corazón, mis heridos, un gran feliz, no hay lo que dejaré sobrar tu padre en mi sufrir. En el corazón, mis heridos, un gran feliz, no hay lo que dejaré sobrar tu padre en mi sufrir. En el corazón, mis heridos, un gran feliz, no hay lo que dejaré sobrarlo. En el corazón, mis heridos, un gran feliz, no hay lo que dejaré sobrar tu padre en mi sufrir. En el corazón, mis heridos, un gran feliz, no hay lo que dejaré sobrarlo. En el corazón, mis heridos, un gran feliz, no hay lo que dejaré sobrarlo. En el corazón, mis heridos, un gran feliz, no hay lo que dejaré sobrarlo. En el corazón, mis heridos, un gran feliz, no hay lo que dejaré sobrarlo. En el corazón, mis heridos, un gran feliz, no hay lo que dejaré sobrarlo. En el corazón, mis heridos, un gran feliz, no hay lo que dejaré sobrarlo. En el corazón, mis heridos, un gran feliz, no hay lo que dejaré sobrarlo. En el corazón, mis heridos, un gran feliz, no hay lo que dejaré sobrarlo. En el corazón, mis heridos, un gran feliz, no hay lo que dejaré sobrarlo. En el corazón, mis heridos, un gran feliz, no hay lo que dejaré sobrarlo. En el corazón, mis heridos, no hay lo que dejaré sobrarlo. En el corazón, mis heridos, no hay lo que dejaré sobrarlo. El costa y grita, quita la grita, se brilla el cielo Como no se crea, brilla suelta luna Se suelta el todito, jamás ninguna, jamás ninguna Se suelta el todito, quita, 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 jamás ninguna El costa y sueño, que se corren cada vez Pero la vida, se lo engojo, suelta el todito Confía, buscaba, que nunca de grita, quita, quita, quita Quita, 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 quita No vuelvan de acuerdo, que es muy peligroso, que es muy peligroso No vuelvan de acuerdo, que es muy peligroso, que es muy peligroso Y no puedo gritar Hoy de ti lo caes Que vaya a caer, que usted lo vale, que la vales Que vaya a caer, que usted lo vale Y ahora, ahora es muy peligroso Obchará, en mi sueño Yo se volví a ver Pero la vida, se abrigó el sueño Desde el dueño Con mi abuján, puede gritar De grita, de grita, de vivir ¡Gracias! 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 Pequeña niña de carita angelica Que vivas disfrutando por siempre de tu encanto Que lleves primavera tu joven corazón Tu peca gloriosa que nunca se me ha chido Que vivas como siempre la flor de tu ilusión No quiero pensar que en el momento te aportaré No quiero pensar que solo te amaré Y aunque pasen los años jamás te olvidaré Y aunque pasen los años jamás te olvidaré No quiero pensar que solo te aportaré 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 Por siempre amor y gran amor, por siempre amor. Por siempre amor y gran amor, por siempre amor. Por siempre amor y gran amor, por siempre amor. Por siempre amor y gran amor, por siempre amor. Por siempre amor y gran amor, por siempre amor. Por siempre amor y gran 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 amor. Por siempre amor. Por siempre amor y gran amor. Por siempre amor y gran amor. Por siempre amor y gran amor. Por siempre 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 amor. Con el agua cantando el río y los brillos y las sombras A las aguas y todo así, el deseo fue más que desoba Escapando de todos los fuegos, a donde mentira lo quiso llevar Al origen del río, una noche hermosa Entrarme de nuevo contigo, es lo que yo quiero Por la luna y de luna, una noche hermosa Tener tu beso para mí, esa sería la gloria A ver este Cada mañana fue la noche aquella, nochecitas como todas Y dejamos marcadas las huellas, de la arena y de las rocas No duraron los viejos contra el juicio, los que adoran que tercera ropa Mientras yo que adorizaba, sentía que había una renita que había enredado Al origen del río, una noche hermosa No me dejé ir sin cantar ni los amigos, ¿no? Ya me voy, eh, ¿tuvo tiempo? ¿Tuvo tiempo? A ver, ¿qué cantamos? No, 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 no Era la pinta, era el negro también Gracias.